Lo que vamos a hacer en este vídeo es ordenar estas fracciones de menor a mayor y la forma más fácil o lo que la gente dice que es la forma más fácil de obtener esta respuesta es encontrando un denominador común, porque si no podemos encontrar un denominador común, estas fracciones serían muy difíciles de comparar, por ejemplo 4 novenos con 13 quinceavos, etcétera. Puedes intentar estimarlas usando decimales pero podría ser un poco engorroso, así que el truco aquí será buscar primero el denominador común, muy bien, hay muchas formas de hacerlo, simplemente uno podría multiplicar todos los denominadores y ese sería un múltiplo común, pero bueno en realidad puede ser también un número muy grande, otra forma es factorizando estos números en números primos, este mínimo común múltiplo debería tener cada uno de los números primos, así que vamos a hacerlo de esta forma y luego a comprobarlo, muy bien, entonces el 9 se descompone como 3x3, por lo tanto nuestro mínimo común múltiplo debe tener estos dos 3 como factores, el 4 se descompone como 2x2 y por lo tanto debe tener también estos dos 2 en su factorización, el 5 pues sólo se puede expresar como 5, así que lo colocamos, ahora el 12 esto será lo mismo que 2 por 6, lo cual a su vez 6 es 2 por 3, ahora si nos damos cuenta estos dos 2 ya están acá abajo, muy bien que ya los hemos subrayado y este 3 pues es uno de los tres que ya habíamos tomado, otra manera de pensar esto es que algo que es divisible entre 9 y 4 también va a ser divisible entre 12, a continuación y por último vamos a tener que para la factorización del 15 vamos a ocupar un 3 y un 5, es decir 15 es 3 por 5, pero otra vez ya tenemos un 3 de este lado y un 5 de este otro lado, así que este es nuestro mínimo común múltiplo, lo único que tenemos que hacer ahora en este momento es hacer el producto de estos factores, muy bien, entonces esto que nos va a quedar 3 por 3 es 9, por 2 es 18, por 2 son 36 y por 5, bueno uno podría hacerlo mentalmente pero lo voy a hacer de este lado, 36 por 5 nos queda 5 por 6 son 30, 30 y llevamos 3 y 3 por 5 son 15 y 3 son 18, por lo tanto nuestro mínimo común múltiplo es 180, ahora queremos volver a escribir todas estas fracciones con 180 en el denominador, entonces nuestra primera fracción será 180 como denominador y 180 entre 9 nos da 20, muy bien, ahora para obtener el numerador déjenme escribirlo de esta forma, 4 novenos por abajo lo multiplicamos por 20 para que nos de 180, correcto? y ahora para que esta fracción no se altere pues hay que multiplicarlo por 20, muy bien, entonces por arriba que nos queda, nos queda 80 y abajo 180, muy bien, entonces 4 novenos fueron 80 ciento ochentavos, vamos con 3 cuartos, nos preguntamos ¿por qué número hay que multiplicar a 4 para que nos de 180? o en otras palabras, 180 entre 4 ¿cuánto es? bueno pues notemos que 4 por 45 nos da 180, ok? ahora para que la fracción no se altere hay que multiplicar el numerador también por 45, ok? ahora en el numerador que nos queda 3 por 45 esto es igual a 135, correcto? ahora 4 por 45 son 180, 180, vamos con el caso de 4 quintos, ok? para obtener 180 con un 5 como factor necesitamos multiplicar por 36, nos da 180, correcto? de hecho ya lo habíamos hecho acá arriba, si lo ven en verde tenemos que 36 por 5 es 180, ahora para no afectarlo multiplicamos también en el numerador, finalmente 5 por 36 es 180 y 4 por 36 ¿eso cuánto nos da? bueno esto es 144, muy bien, solo tenemos que hacer 2 más, vamos a continuar con 11 doceavos, ok? otra vez nos preguntamos ¿por qué número hay que multiplicar a 12 para que nos de 180? bueno, 12 por 10 son 120, así que nos faltan 60, en total tendríamos que multiplicar por 15, recuerda también en el numerador, entonces 12 por 15 son 180 en el denominador y 11 por 15, ¿cuánto es 11 por 15? bueno 10 por 15 son 150 y otros 15 son 165, finalmente vamos a verificar cuánto es 13 quinceavos, muy bien, para obtener 180 con un 15 como factor hay que multiplicar por 12 y lo vimos en la fracción anterior, así que multiplicamos por 12 en denominador y nos da 180 y también en el numerador, muy bien, ahora ¿cuánto es 13 por 12? bueno 12 por 12 son 144, si le sumamos otro 12 nos va a quedar simplemente 156, ok? 144 más 12 son 156, ahora ya hemos vuelto a escribir todas estas fracciones con un nuevo denominador común, que es lo que vamos a hacer ahora, ahora es muy fácil compararlas, solo tenemos que comparar sus numeradores, por ejemplo el numerador más pequeño es 80, entonces 4 novenos será el menor de todos estos números, así que déjame escribirlo por acá, vamos a poner que el número más pequeño fue 4 novenos, o bien en su otra expresión 80 sobre 180, ok, el siguiente número más pequeño parece ser 135 entre 180, que era 3 cuartos, entonces lo escribimos, bueno déjenme usar el mismo color que llevábamos, 3 cuartos, es 135 entre 180, que era lo mismo que 3 cuartos, muy bien, ahora ¿cuál es el siguiente número más pequeño? bueno pues fijémonos en los numeradores y este parece ser 144 entre 180, que es equivalente a 4 quintos, el siguiente ¿cuál va a ser? el siguiente pues será 156 sobre 180, ok, que es equivalente a 13 quinceavos, muy bien, y por último el más grande que tenemos es 165 entre 180, vamos a escribirlo 165 entre 180, que es equivalente a 11 doceavos, y ya hemos terminado, finalmente, ¿cómo quedan ordenados de menor a mayor? bueno, es justamente como está en este recuadro amarillo.